Ya ustedes vieron el primer partido Tuvo que definirse en tiempo extra Cinco minutos más Lo que indica que lo que inicia bien Terminará bien Los partidos de seguro Serán sumamente reñidos Uno de los barrios más decentes que yo he visitado ya aquí La comunidad de Rafael Muchísimas gracias Nos vamos de inmediato por favor A decirles unos patrones El deporte une a los pueblos Los amigos acompañados con todos ellos Sus preciosas madrinas Los alcones Los capitanes Los escorpiones Y los patrones Con sus preciosas madrinas Elegantes Muchísimas gracias Vamos a orar En que tiene su rostro Oramos Querido Dios y Padre Alabado Glorificado sea tu nombre en esta hora Señor Este torneo Dios Queremos ponerte a ti en primer lugar De tal manera Padre Que tú estés en este lugar En especial en este torneo Que cada segundo de juego Que cada segundo de juego sea dirigido por ti Permite Señor Que cada jugador que participe en cada juego Pueda honrar tu nombre Pueda respetar su humildemente Y sobre todo que pueda disfrutar de esta actividad Te lo pedimos oh Dios En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Muchísimas gracias Que es el mismo Porque vamos Darles las gracias a todos ustedes Por estar aquí A la prensa A la mesa principal Principalmente al próximo diputado Y mayor votado de Santiago La situación número uno José Brito Para mí es un placer Un placer A estar aquí En este torneo número 18 De nuestra comunidad Eso quiere decir Que somos una comunidad trabajadora Y deportista Quisiera que gane el mejor Que salto al centro Y para adelante todo A todos los atletas La mesa principal A todos los que habitan en esta laboriosa comunidad La cual quiero felicitar Porque es una de las comunidades que más avanzado Es una comunidad que ha disminuido el índice de violencia Prácticamente a cero Y nosotros como Ministerio de Deporte Nos hemos sumado A esa labor Y es aquí los resultados De nuestro aporte La pintura y embellecimiento De esta área deportiva La cual Junto con este parque ecológico Que queda a nuestra izquierda Que forman Un pulmón de la naturaleza Y el deporte Nosotros queremos Pedir a la comunidad Que cuide estas instalaciones Ya que para nosotros como Ministerio de Deporte La inversión hecha aquí es significativa Pero es de ustedes que está Velar Porque se cuide y se mantenga En las condiciones que en el día de hoy Se las estamos integrando Gracias a todos Por colaborar Con el trabajo Y hacernos lo más fácil Y felicitar a los organizadores De este evento Número 18 Que ya Alcanza la mayoría de edad Y a la comunidad de Rafay Por integrarse Al sano evento De la práctica del deporte Muchas gracias Y que ganen mejor Muchas gracias Esta es la palabra El licenciado Félix Cántara Director de Deportes Del municipio de Santiago Buenas noches A la mesa principal A los amigos de la prensa A los atletas Que son el activo principal De este evento A la juventud De esta gloriosa comunidad de Rafay Hermana del Sancho Bermúdez Que son El activo más cercano Que tenemos nosotros Para seguir influyendo En el deporte Porque somos una comunidad hermana Miren, hoy Voy a ser sencillo y simple Y voy a tomar en cuenta La actitud de uno de los equipos Del torneo Los seres humanos en la vida Para poder llegar lejos Deben tener disciplina Si usted tiene una empresa Y no tiene La disciplina de administrar los fondos Va a quebrar Si usted es un estudiante Y no tiene la disciplina De ir a la universidad Todos los días y estudiar Usted va a perder su tiempo En la universidad Si usted es un atleta Y juega cualquier deporte Para llegar a alto rendimiento Si usted no sacrifica El esfuerzo El trabajo Y la dedicación Para usted llegar a ser Un buen atleta En baloncesto En béisbol O en cualquier otra categoría Usted tampoco va a hacer Nada Solamente va a dedicar su tiempo Al deporte Para el ocio Y la diversión La disciplina La disciplina es necesaria Para todo lo que usted Emprenda en la vida Y creo Que cuando un individuo Se aleja de la disciplina Automáticamente Está dejando de ser Un individuo de bien Para la comunidad Porque entonces Se dedica con la indisciplina A dañar a los demás Yo creo que un torneo Con esta vistosidad Que se arregló la cancha Se hizo una inversión económica Cuantiosa Para que cuando cumple La mayoría de edad 18 años de evento Uno de los equipos Hiciera eso De verdad Que a mí Que he apoyado Este torneo En cada una De sus versiones Yo tengo 18 años Apoyando este torneo De diferentes maneras Y creo que un evento Tan bonito Y que la comunidad Viene a divertirse Bota el estrés Del día Y viene a ver los juegos Alguien quiera dañarlo De verdad Que felicito a Ruperto Felicito a Franklin Felicito a los equipos Que se quedaron aquí Cumpliendo el rol De la inauguración A los miembros De la prensa Por estar a las 10 de la noche Todavía Esperando Para la inauguración A la fanaticada Que es a quien Se le ha faltado el respeto Con no entrar a la cancha Le doy las gracias Por la dedicación En verdad Yo nunca creo Que el ser humano Es merecedor De tantos privilegios Pero yo me siento orgulloso De que la comunidad De la fe Me dedicara El aniversario De cumplir la mayoría de edad En este torneo De baloncesto Cuente conmigo No solamente Porque voy a ser diputado Siempre le he dado la mano Y seguiré dándose A la comunidad de la fe Porque siento Que son Mis más cercanos vecinos Orgulloso estoy Soy Bermudero Muchas gracias Muchas gracias Quédate por ahí Osuai Vamos a llamar con nosotros Allí por favor Osuai Vamos a entregarle Reconocimiento A Osuai A Osuai Alejandro García Anciano Iniciado pues De la iglesia Adventista De Rafael Vinedis Ortega Esposa del próximo diputado Que será el más votado en Santiago José Brito